Y este es el sentimiento que le gusta a mi padrino, Carlos Rojas, Rayo Naico Triste dice que a su mujer lo engañó, inconsciente la difama y la condena Y yo pienso que la víctima era ella, por las penas y lo mucho que sufrió Dos fines de semana, él siempre se iba de patatas Buscaba otros placeres, lo que ella pensaba no importaba Pero un día, ella le contó una amiga que llegaba amanecido y ni siquiera la miraba Había noches de desvelo porque le daba la espalda y solo le pedía juguito cuando estaba en Guayabao Y esa amiga, el momento confidente que acechaba desde el tiempo su oportunidad esperaba Él callaba el sentimiento porque ya estaba casada Pero aprovechó el momento y hoy está enamorado ¿Quién no cuida lo que tiene? A pedir se queda, a pedir se queda, a pedir se queda Y a la puerta como fue prisionado Y la víctima del cuento era ella Y la víctima del cuento era ella Y era ella, y la víctima del cuento era ella Y era ella, y era ella Y la víctima del cuento era ella Y la víctima del cuento era ella Carlos Ariel Sánchez Y Carlos Camargo A la vanguardia Por machistas cometemos el error E ignoramos a la reina del hogar No sabiendo que ella tiene un corazón Y un mundo de sentimientos para dar El amor no es un juego Es el sentimiento más puro y grande Y aunque nada sea eterno Cuando se alimenta es perdurable Un consejo yo le doy a los señores Que cuando hoy están casados se olvidan de los detalles Los te amo, los te quiero son para las de la calle Y la que vive en la casa es la que cuida a los pelados Esta historia que le estoy contando hoy Y a cualquiera de nosotros igual también puede pasarle Aquel que espabila pierde y es el único culpable Muchas veces el que engaña es el que resulta engañado Y él no cuida lo que tiene A pedir se queda, a pedir se queda, a pedir se queda Y ahora cuentan como fue prisionado Y la víctima del sueño era ella No la valoró y él vive llorando Y la víctima del sueño era ella Y era ella, era ella Y la víctima del sueño era ella Y era ella, y era ella Y la víctima del sueño era ella Adrián Taza y Alberto Luis Mancilla, oiganos primitos